buenas noches mi gente le habla labor y cua saludos esperamos que se encuentren bien está la transacción para las principiantes vamos a hacer transacciones sin cupón cuponeando sin ningún cupón para aquellas personas que están empezando a poner para la cbs ok para principiantes ok acuérdense en que no hay cupón eso simplemente vamos a tener el boy de 10 dólares y de ahí vamos a seguir rodando sucesivamente hacer hasta hacer par de transacciones con los y cv que vamos a las recompensaciones que estamos obteniendo de cada artículo que vamos a comprar ok primera transacción para las personas que no tengan ningún cupón a estos a los raspados a los cero ok primera transacción para la cbs acuérdense que tenemos un límite un boy el boy es de 10 dólares de ahí nomás si usted quiere gastar un poquito más un poquito menos está de su parte hay que siempre tener un boy ok esto es sin ningún cupo si tienen los cupos y esto pues sería mejor porque sería va a ahorrar más todavía ok la primera decisión que vamos a hacer es esta que está aquí compras dos y te devuelven cuatro dólares ok límite uno por tarjeta aquí lo dice vamos a coger dos biorex que es este que está aquí las botellitas chiquititas ok están a tres dólares con 29 vamos a coger dos ok porque tiene que comprar dos para que te devuelvan cuatro dólares en y si p y estoy pegando moviendo entonces vamos a la última página vamos a coger un paquete de batería alcalina que está a cinco dólares con 99 centavos de coger la que usted necesite doble a triple a de la que usted necesite está a cinco horas que no tienes estado por cada una te devuelven cuatro dólares en y si p que no está nada mal ok el monto total va a ser el monto total de 2 a 12 dólares con 78 centavos no fuimos un poquito over the boy es dos dólares con 78 centavos pero está bien porque vamos a recuperar el dinero ok 12 dólares con 78 centavos posta o y boom pero te devuelven cuatro de la violencia y cuatro de la batería alcalina ok 8 dólares son si vienes a rutas a restar 8 dólares y si vi menos 12 78 es el monto total de 4 dólares con 78 centavos por esos artículos que no está nada mal está donde el 2 boy es que nos movemos a la transacción número 2 con esos 8 dólares te compro que usted necesite lo que usted quiera vamos a enfocarnos en otra área acuérdense que no pueden hacer transacciones grandes porque no van a tener mucho dinerito ok vamos a poner uno de cada uno tiene que comprar 10 dólares para que te vuelvan tres dólares en y si vi usted compro de lo que usted quiera el color y el sabor que usted le guste uno de cada uno hace el motor total de 10 dólares ok le vamos a dar los 8 dólares y si vi de la primera transacción vas a pagar simplemente dos dólares posta o y boom pero te devuelven tres dólares que esta transacción aquí fue un poquito de money maker ok un momentito nos movemos a la transacción número 3 en la transacción número 3 vamos a enfocarnos aquí ok estos son ideas no me tiene que seguir usted va rodando su dinero según usted lo que necesite como enfocarnos aquí ok están a dos por siete por cada dos tratando volviendo dos dólares en y si vi si quiere coger jabón te coge vamos si quiere uno de cada uno eso está de su parte 7 dólares ok vamos a coger una cajita de cleaners de 99 centavos ok vamos a coger un colorcito de estos 88 centavos ok vamos a coger un cloro de aquí de un dólar 96 marca total que es la marca de cbs mi monto total es el monto total de 10 dólares con 84 centavos le vas a los tres dólares y si vi de la transacción número dos dos te va a bajar a 7 dólares con 84 centavos lo está pero te devuelven dos dólares y si vi de los hay de print ok que si vienes a ver ese monto total viene siendo monto total de 5 dólares con 84 centavos después de los y si vi que no está nada más ok no vamos a la transacción número cuarta me disculpa la música mi hijo está aquí estoy yendo música no lo puedo apagar porque le gusta la música ok transacción número cuarta vamos a poner un paquetito de estas pastitas marca colgate que están a 6 dólares con 79 centavos si quiere con el cepillo los cepillos son más caras ok tienen que coger un multipack para que te devuelvan dos dólares en y si vi la que yo voy a poner puesta 6 dólares con 79 centavos que es la marca total a su imperio ok vamos a con una pexi o si quiere con la chasta solta de su parte la máquina roja que está que está aquí cuando usted vaya a la tienda lo primero que usted va a hacer para cambiar su tarjeta la máquina roja te va a dar un cupón de 24 centavos para la soda ese es el único cupón que vamos a usar porque la máquina roja te lo está dando si la máquina roja te da más cupones para los productos que estás usando utilízalo pero aquí no vamos a ir sin ningún cupón manufacturado sin nada ok pero si la máquina roja te bendice te da par de cupón citó sometelos ahí ok como con la pexi vamos a coger un líquido de fregar 88 centavos ajax y vamos a coger un chai que está a 3 dólares con 49 centavos mi moto total de 12 dólares con 15 le bajarlo el cupón de 24 centavos de la pexi que la máquina roja te lo va a dar te va a bajar a 11 dólares con 91 centavos le bajan los dos dólares y si bien la tasa número tercera te va a bajar a 9 dólares con 91 centavos posta o ebook pero te devuelven dos dólares en icp de la pasta colgate que si viene a ver es todo su artículo que salió moto total de 7 dólares con 91 centavos ok quinta transacción y última si la quieren hacer eso está de su parte si usted quiere guardar esos dos dólares para la semana que viene para entrar con pie forza o mejor todavía quinta y última esto es un free si usted la quiere hacer un momentito mis amores acuérdense que usted está comprando para tu y su familia porque yo haga transacciones son más o menos ideas para usted cómo robar su dinero transacción quinta y última si usted tiene un bebito los pamper marcas y vies están a dos por diez ok están a dos por diez van a coger dos paquetitos el color y el sabor que usted le guste si tienen dependiendo de seis usted es la que va a decidir aquí que lo que usted va a poner aunque el mundo total es el mundo total de diez dólares le van los dos dólares y si vida atención número cuarta te va a bajar a ocho dólares posta o ebook pero te devuelven tres dólares en icp aquí lo dice te devuelven tres dólares en icp que si vienes a ver el monto total por estos diaper fue después de los icp cinco dólares si vienes a ver te salió a dos cincuenta por cada paquetito de diapers aunque que no está nada más si no te hace falta de ver esos dos dólares rogeron para otra cosa que usted le haga falta voy a enseñar larguito aquí ok si usted tiene sus dólares mire se puede enfocar en esta área aquí que esto está a cinco por cinco dólares con esos dos dólares si usted no puede no necesita diaper coge cinco artículos de aquí que están a cinco por cinco dólares le da los dos dólares y civil y para tres dólares que no está nada más ok esto es todo para esta semana para principiantes para la transacción de walgreen y de ray y así no la sumo mañana déjeme ver cómo me da el tiempo aunque gracias que pasen bonito día y estos son más o menos ideas para que personas que no tengan ningún cupón no sepan ni papá y cupones o para ponerlas en pie cómo empezar a ocupar poco a poco ok que pasen bonito día y una bonita noche gracias gente saludos